Hola a todos, soy Majo y en esta cuarentena me he juntado con Porta para traerles este tutorial de cómo pintar con acuarelas. Los materiales que vamos a necesitar son acuarelas, agua, una paleta para mezclar, pinceles, cartulina para acuarela, papel absorbente, tempera blanca y un cepillo de dientes. Empezamos creando nuestras mezclas con agua y un poco de pigmento. Yo en este caso voy a utilizar tubos y acuarela líquida. Empezamos nuestra ilustración mojando todo el papel. A esta técnica se le llama húmedo sobre húmedo. Vamos depositando manchas de color en el orden que más nos parezca. En este caso yo estoy empezando por el morado, sigo del rosado y luego le agrego un poco amarillo. Entre capa y capa vamos a dejar secar completamente nuestra cartulina. En nuestra segunda capa lo que vamos a realizar es coger un poco de agua e ir difuminando los colores hasta que tengamos un resultado deseado. Podemos agregar más color si lo deseamos o si es que vemos que la textura todavía está un poco transparente. Una vez que estemos contentos con nuestra segunda capa la vamos a dejar secar completamente para proceder con los siguientes detalles. Para crear los pinos trazamos una línea vertical. Seguido a esto pensamos en la forma natural de los pinos que es triangular y vamos llenando según nos parezcan que están distribuidas las hojas. El truco para crear los pinos es dar pequeños toques al pincel. Recuerda que tu ilustración no debe ser perfecta ya que la naturaleza tampoco lo es. Para que nuestra ilustración sea un poco más realista agregamos una capa más transparente para darle un poco de profundidad. Para crear el efecto de estrellas o de nieve lo que vamos a hacer es agarrar un poco de témpera blanca con agua. Seguido a esto mojamos la punta de nuestro cepillo de dientes y vamos moviendo con el dedo para crear estas pequeñas gotas. También le podemos hacer detalles como estrellas. Y listo, nuestra ilustración está terminada.